¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Andy y a día de hoy les voy a enseñar a hacer unas ricas galletas navideñas de jengibre. Son súper fáciles de hacer, están riquísimas, son perfectas para esta temporada y también son perfectas para hacerlas en familia, así que por favor inviten a su familia a la cocina para que se diviertan haciendo estas riquísimas galletas. El tiempo de preparación es aproximadamente de unos 30 minutos, después tenemos que refrigerar la masa por una hora y el tiempo de cocción es entre 10 a 12 minutos. Espero que este video les guste, empecemos. Los ingredientes para esta receta son 3 y un cuarto tazas de harina de trigo, 2 barras de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, un huevo grande, un cuarto de taza de azúcar morena, media taza de melaza, dos cucharaditas de jengibre molido, una cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de clavos molidos, media cucharadita de bicarbonato de sodio y un cuarto de cucharadita de sal. Para decorar necesitamos 2 tercios de taza de azúcar glas y 2 cucharadas de leche. También puedes utilizar colorante artificial en verde y rojo, este es opcional, y también puedes utilizar chispas de colores. Estas también son opcionales. Empecemos. En un tazón combina la harina con el jengibre, la canela, los clavos, la sal y el bicarbonato de sodio. Revuelve bien y reserva por un momento. Ahora, en una batidora eléctrica, bate la mantequilla con el azúcar, a velocidad media, hasta que todo esté bien combinado. Después, reduce la velocidad y agrega el huevo y también agrega la melaza. Bate a velocidad media-alta hasta que todo esté bien incorporado. Ahora, reduce la velocidad y agrega la harina una taza a la vez. Continúa batiendo a velocidad baja hasta que todo esté combinado. Asegúrate de no mezclar la masa de más, solo quieres que la masa se incorpore toda junta. Para que sea más fácil extender la masa, ahora la vas a separar en dos secciones iguales. Vas a hacer un disco o un círculo con cada sección y lo vas a envolver en plástico. Vas a refrigerar la masa por una hora antes de hacer las galletas. Precalienta el horno a 325 grados Fahrenheit o 163 grados centígrados. Ahora, en una superficie enharinada, extiende la masa a un grosor de un centímetro o medio centímetro. Ya que la masa tenga el grosor que tú deseas, ahora corta las galletas utilizando tu cortador navideño favorito. Vas a repetir este paso con el resto de la masa hasta que tengas todas las galletas cortadas. Hornea las galletas en un horno precalentado a 325 grados Fahrenheit o 163 grados centígrados. Las vas a hornear de 10 a 12 minutos. Ya que las galletas estén listas, deja que se enfríen completamente antes de decorarlas. Para hacer el betún, ahora mezcla 2 tercios de taza de azúcar glas con 2 cucharadas de leche. Revuelve bien hasta que el azúcar se disuelva. Ya que las galletas estén completamente frías, ahora sí puedes decorarlas. Para decorarlas voy a dividir mi betún. Voy a agregar la mitad del betún en una bolsita de plástico, a la cual le haré una pequeña apertura en la punta. Después voy a separar 2 cucharadas más de betún y lo pondré en un vasito. Con este decoraré las galletas más pequeñas y utilizaré un palillo de dientes para decorarlas. Y al resto del betún le voy a agregar un poquito de colorante verde. Y también lo voy a vaciar en una bolsita de plástico. E igual la bolsita tendrá una pequeña apertura en la punta. Para decorar las galletas pequeñas, moja una de las puntas del palillo de dientes en el betún. Y ya que el palillo haya tomado un poco del betún, con él dibuja sobre la galleta. Yo la voy a hacer los ojos, la boca y cualquier otra cosita que se me ocurra. Puedes dibujar sobre tu galleta cualquier diseño, sé creativo y diferente. Las galletas no tienen que ser perfectas o todas iguales. Para las galletas más grandes que son los arbolitos, voy a tomar la bolsita con el betún. Y voy a decorarlas con movimientos en zig zag, para darle un poquito más de forma a mis arbolitos de navidad. Tan pronto como termines con el betún, ahora agrega un poquito de chispa de colores sobre la galleta. Si quieres un diseño más simple y sin complicaciones, solo decora el contorno de las galletas con el betún. También así se ven lindas y son más sencillas. Recuerda que puedes decorar estas galletas de la forma que tú quieras. Y si tienes niños en casa, hijos o nietos, invítalos a que decoren las galletas contigo, para que se diviertan todos juntos y puedan crear lindas memorias. Espero que esta receta haya sido de su agrado. Para imprimir esta y otras recetas más, por favor no se olviden de visitar mi blog. Y si gustan, pueden suscribirse a este canal para seguir disfrutando de mis recetas. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Bye bye.